¡Venciste Miguel! ¡Venciste! ¡Guarda ya tu refulgente espada! ¡Ya nos venciste a todos! ¡Ya nos cagó la chingada! Una de las danzas que mucho tiempo estuvo olvidada en Tuxtla Gutiérrez es la danza dedicada a San Miguel, una de las imágenes importantes para el pueblo Soque en la capital chiapaneca. Este baile se dice en honor a San Miguel y representa la lucha entre Miguel y el mar, donde sale triunfando San Miguel. Cago mencionar que esta danza sería un perdido de un total de años. La tarea que se dieron los compañeros de rescatarla y también la música ya no se ejecutaba. San Miguel es una de las cuatro imágenes después de la de San Marcos, con la que en el siglo XVI se fundaron los cuatro barrios iniciales, con lo que hoy conocemos como Tuxtla Gutiérrez. Este templo de imagen se perdió en el centro de la capital chiapaneca. Se ejecuta con dos tambores que van en diferente ritmo, a diferencia de las otras zonas que el tambor va, van iguales todos. En la danza se dice muy bien, se tocan el tambor con diferente ritmo. Sí se perdió, pero hace 80 años, es lo que se puso mestrear el maestro Juan Ramón, se dejó de bailar y gracias al trabajo que ellos hicieron, lo trabajaron con el fondo de Copa Inala. En esta danza participan diversos personajes que son interpretados por danzantes varones. Este baile es acompañado con música de Tabor y Carrizo. Principalmente es San Miguel, como personaje principal, están los dos arcángeles que son San Rafael y San Gabriel y los demonios. Ellos primero en el baile lo capturan a San Miguel, le hacen maldad, y después es liberado por los santártires, por San Rafael y San Gabriel. Ellos lo liberan y después San Miguel pelea con el demonio y San Miguel sale triunfante. A pesar de la aparente modernidad de Tuxtla Gutiérrez, el pueblo que se identifica como Soque ha retomado y preservado esta danza y festividades a través de los años. Esta danza se realiza en vísperas de la celebración de la Virgen del Rosario, una de las más importantes para esta comunidad. Algo curioso es que este son de San Miguel tiene los tres primeros sones de Rosario, también porque se enuncia a la pista que es de la Virgen del Rosario. El primer sábado de domingo es la pista de la Virgen del Rosario, esta es en la casa del Trioste Mayor, el señor Chay, don Chay, en la colonia Terán. Y para el 14 de octubre es la bajada de las víctimas de Coppola a la casa de su mayordomo, que es el joven Diego, igual vive en el Terán. Para El Horta Chiapas, Erick Chandomí.